Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que me olvidaré Oiga la canción que llega a mi corazón y mi vida Esa fresca cita nada más que dos Porque no tengo fortuna, esa fresca es mi fresca A mi corazón y mi vida hay nada más Alba para conquistarte, corazón para quererte Corazón para quererte y vida para vivir junto a ti Alba para conquistarte, corazón para quererte Y mi vida para vivir junto a ti Alba para conquistarte, corazón para quererte y vida Alba para conquistarte, corazón para quererte y vida para conquistar para querer mi vida para vivir la suya estoy muy apurado Héctor estoy muy apurado y yo te estuve así recuerdo cada tarde pero no recuerdo ni como debí despacito, despacito Héctor yo me apuré ya, Joaquín, vaya vaya, vaya Sorayda, vaya no, 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 no voy a ir Jorge, ya calma Jorge Margarita vayas vayas margarita m ¿Ves? Venga, venga, venga ¿Va? un momento para quedar en mi vida no me sin medida ni creencia a ver 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 ya ya no que mi amante con mi ex pero te presentes de acuerdo a la experiencia que el cielo se odia pero te presentes de acuerdo a la experiencia que el cielo se odia que el cielo se odia querido